¿Cuál fue el partido de la cancha? Igualmente le creamos situaciones a Esportivo, lo preocupamos y bueno, tratamos de hacer lo que podíamos hacer porque realmente estamos con un rival muy superior a nosotros. Bueno Juan, ¿qué pasó con un arranque tan bueno a una continuidad de torneo muy irregular con más malas que buenas? Bueno, desde el principio es un equipo corto, por ahí lesiones, expulsiones, te llevan por ahí los domingos a armar el mismo equipo y estamos con muchos chicos jóvenes y bueno, están haciendo sus primeras armas en primer y bueno, le va a llevar a acomodarse y bueno, es la realidad que tenemos hoy en día y bueno, tratar de que con los jugadores mayores como Román, Germán, tratar de que el barco esté encaminado. ¿Desde lejos la jugada de campana difícil dar un veredicto? Yo para mí, si no la tocaba, creo que el gol era válido porque... La tocó y está detrás del arquivo. El que cabecea está habilitado, lo pasa que él estaba pasado pero bueno, son circunstancias del juego, es un 9 y bueno, la ve ahí y no la quiere perdonar. Pero bueno, ya está, es importante que sumamos un punto y una cancha difícil. ¿Hay alguna esperanza todavía? ¿Lo último que se pierde? ¿Está complicado por el tema de la tarde? Sí, está complicado ahora, ya no depende más nosotros sino que ahora tenemos que fijar, mirar para el costado y ver lo que pasa con otros resultados.